Buenos días a todos. En primer lugar, sean mis palabras de agradecimiento al profesor Calvo Serrayer y a la Fundación de Amigos del Museo del Prado, que me han invitado a participar en este curso con el que me encuentro bastante cómodo. Me cumple, pues, hablarles a ustedes de la arquitectura conventual, perdón, de la pintura mural en los conjuntos conventuales novohispanos. En el siglo XVI, la arquitectura conventual novohispana se convirtió en una de las manifestaciones, como ya se ha señalado, más relevantes del encuentro de dos universos culturales. La adaptación a las necesidades de la evangelización y aculturación de las poblaciones originarias de México a la tipología conventual europea, importada por las órdenes religiosas, fue acompañada de un desarrollo espectacular de las artes plásticas y, en concreto, de la pintura mural. Esta arquitectura, desde los primeros momentos, tiene que articular unos elementos que son propios para la evangelización, como es el caso de la arquitectura atrial, constituida, básicamente, por un granatio con capillas posas que sirven, además, para impartir la doctrina, para realizar una serie de ceremonias litúrgicas y paralitúrgicas, a veces asociadas con las llamadas capillas abiertas y también el desarrollo de una tipología conventual que ha de adaptarse de los modelos que proceden de Europa, principalmente españoles de Castilla y Andalucía, a esas necesidades, no solo de aculturación de las poblaciones indígenas, sino, sobre todo, a la hora de entender el convento como una unidad de tipo no solo religioso, sino económico y de control territorial. Esa ampliación de la tipología de la conversión, a partir, sobre todo, del II Concilio Mexicano, en 1565, tiene, evidentemente, consecuencias muy interesantes para la arquitectura en la que no vamos a hablar. Vamos a entrar, como es, por ejemplo, la adecuación de ciertas soluciones al modelo, a modelos más o menos próximos procedentes de la península. Un caso muy específico es esta portada del convento de San Agustín de Acolman, del Estado de México, controlada en su diseño y parte de su ejecución por Claudio de Arciniega, que fue maestro mayor de la Catedral Mexicana y que, como ya planteaba hace muchísimos años Enrique Marco, había trabajado en España, nada menos que con Rodrigo Gil Don Tañón, tanto en Salamanca como en la fachada de la Universidad de Alcalá de Henares. Esa ampliación tipológica tiene consecuencias muy evidentes para la pintura mural. La ampliación de esos espacios conventuales, no solo en las zonas destinadas al público indígena, sino también a la de la propia comunidad religiosa, produce un desarrollo interesantísimo de grandes ciclos iconográficos que vamos a ver que con el paso del tiempo necesariamente tienen que modificarse y adaptarse a la propia dinámica de los tiempos. Con el descubrimiento, bajo una capa gruesa de cal de las pinturas murales del convento de San Agustín de Acolman en 1894, a cuyas imágenes corresponden en lo que ven en la pantalla, por su párroco, el presbítero Eduardo Pineda, se inició un largo proceso de búsqueda, restauración, mantenimiento y estudio de una de las manifestaciones más singulares de la pintura novohispana que a día de hoy mantiene muchas de las incógnitas formuladas en el planteamiento inicial del problema. Esa búsqueda, restauración y mantenimiento había que entrecominarlo porque muchas veces ese afán de encontrar pinturas ha ido en detrimento del mantenimiento de esas pinturas en una adecuada calidad y de la conservación y restauración de la forma más adecuada, cosa que ya se va haciendo en los tiempos presentes. Uno de esos problemas, uno de los primeros dilemas es considerar a la pintura mural como al resto de la pintura brinal contemporánea, muy escasa por otra parte, desde la óptica de la historia del arte, considerando sus manifestaciones como obras de arte donde necesariamente se ha de introducir el criterio de selección de la calidad, tema que nos cuesta mucho trabajo adjudicar algunas de estas obras del arte mesoamericano. O, como ya planteará Gruzinski hace mucho tiempo, desde la perspectiva de la historia de la imagen, considerando todas estas manifestaciones en igualdad con otros documentos de diferente tipo, desde los códices ilustrados, los artes, la arte plumaria, los enconchados, incluso otros elementos documentales. El tema que se nos plantea en primer término es, sobre todo, está relacionado con el problema de la transculturación. Es la relación existente entre este arte de la pintura conventual con el arte español y, extensivamente, con el arte europeo. No solo en los temas, que ya veremos que pueden tener variedades o orientarse a un determinado, a unos temas más específicos que otros, a la composición, a los modelos o incluso a las mismas técnicas que entran en debate, ya desde la organización del Gremio de Pintores en México en 1557. Y, a la vez, estos problemas de transculturalización aparecen asociados a un problema de identidad que, según mi criterio, todavía no aparece bien resuelto, como no aparece bien resuelto en muchas de estas sociedades actuales, como lo demuestra la propia denominación de estas manifestaciones mestizas, hindohispanas, tequitqui o, en el caso más genérico, como manifestaciones cornoleales, entre otros casos. Otro tema a considerar es la función práctica de este tipo de pintura en la labor misional. Esa utilización de la pintura como un elemento más para la educación en los temas del dogma y los preceptos de la Iglesia. En principio, de una forma muy básica, muy esquemática, con el paso del tiempo cada vez más sofisticada y más compleja, y el hecho de que se manifieste en toda la extensión del territorio mexicano conocido. Entonces, se representa como una realidad poliédrica que requiere diferentes enfoques y utilización de diferentes disciplinas implicadas en el proceso creativo. En primer lugar, se ha tratado desde los comienzos de la disciplina como disciplina académica. Una de las primeras hipótesis es establecer diferentes áreas geográficas asociadas a la instalación y preeminencia de las órdenes religiosas en Nueva España. Desde un principio, ya lo deja muy bien sintetizado Angulo en su famoso libro de la historia de arte hispanoamericano, al Estado de México, al de Puebla y al de Michoacán competían fundamentalmente a los franciscanos, a Hidalgo, a Morelos, por poner más ejemplos, competían de competencia en líneas generales a los agustinos. En ambos casos, existe desde un primer momento una dependencia grande de grabados y de referentes europeos a los que hemos necesariamente que referirnos más adelante. Bien, es verdad que cubierta las necesidades de esta primera evangelización, la efectividad ritual de los primeros mensajes, más esquemáticos, más sencillos, donde había problemas incluso lingüísticos para la hora de plantear asuntos importantes como el dogma, pues evidentemente se va a ver desplazada a partir, insisto, de mediados de la década de los 60, por discursos de mayor complejidad, a la par que se emancipa de la deuda contraída con el grabado europeo, sobre todo la estampa silográfica que aparece ilustrando los libros disponibles y que también empezaban a llegar a América como elementos de importación. Dicho esto, hemos de insistir en el papel de la Iglesia de las órdenes en el proceso de conversión, porque en un primer momento esa misión queda centrada fundamentalmente en las órdenes mendicantes que tienen por principio o que mantienen unas diferencias desde el punto de vista de lo que podríamos denominar estrategia sagrada, que mantienen diferencias en cuanto al gusto e incluso que mantienen muchas diferencias en cuanto a las inversiones realizadas en la construcción de conventos y su decoración. Los franciscanos, cuya intervención es decisiva en la organización de las primeras escuelas de arte y oficios para la población nativa en México, pero también en otros lugares de América, como es, por ejemplo, en Quito, en Ecuador, es una orden localizada en esas zonas a las que he hecho referencia, fundamentalmente, que luego se extiende por todo el territorio mexicano, México, Puebla, Michoacán, y en estas escuelas de arte y oficios, creo que no estaban tantos para informar a esos pintores que ya estaban firmados en la tradición local, sino sobre todo como un elemento de control de los temas y coreográfico desde los primeros momentos, algo que se acentuó de forma decisiva a partir de los primeros, del primero y segundo concilio mexicano. Tienen una serie de elementos comunes, que son comunes a otras órdenes, pero también tienen un tipo de devociones que veremos que se centran en estos conventos de una forma más explícita que en otros. El caso, por ejemplo, de estos árboles genealógicos de la orden, como es el caso de la portería del convento de San Miguel, en Zinacantepec, en el Estado de México, y que les diferencia a grandes largos de los agustinos. Agustinos que mantienen siempre una rica, ostentosa y audaz decoración, ya señalada en su momento por Angulo, basándose en nada menos que las opiniones de los altobispos, sobre todo de Frejuan de Zumárraga, que decía, entre otras cosas, que en su primera visita pastoral, y cito de memoria, en una población donde se iba a atender a un número muy reducido de indios, como dice él, tenían los agustinos algún convento que muchas poblaciones de Castilla hubieran sido suficientes y que, aun así, estaban tirando el convento para hacer incluso otro mayor y más rico que podría valer, según sus términos, para catedral. Esa diferenciación entre unos y otros, que se amplía, evidentemente, los conventos agustinos son conventos mucho más decorados, son conventos que generalmente decoran en zonas concretas equipos, los mismos equipos ornamentales, ya que se recurren a los mismos motivos. En este caso, este motivo está tomado directamente del tratado del tercer y cuarto libro de Serlio, de la edición española de Toledo, de 1652, y establecen unas secuencias, unos ciclos iconográficos muy importantes en este sentido. Esa novedad se verá ampliada de forma verdaderamente evidente en el caso de los jesuitas, ya muy avanzado del siglo, que manifiestan una gran actividad y una adaptación sorprendente a las formas y costumbres locales, importando nuevas devociones y fijando unas nuevas iconografías que podríamos denominar como muy mestizas. Otro de los problemas que se planteó desde el comienzo es el problema del anonimato. La mayor parte de estos núcleos conventuales y sus ciclos de pinturas se pueden asociar a un determinado religioso, constructor o director de las obras del convento, pero tenemos poca información, incluso en el momento actual, sobre los autores de estos ciclos pictóricos. Lo que no nos ofrece duda es la participación de la mano de obra indígena, la participación del tranquilo, el pintor formado en la tradición pictórica mesoamericana, que es una tradición muy rica. En las propias ordenancias del gremio de pintores, aprobadas en el reinado de Don Luis de Velasco en 1557, nos muestran el interés de la administración española y de la clase laboral que estaba llegando desde la metrópoli a México por ajustar esas diferencias que había entre estos tranquilos y los pintores formados en Occidente. Dice, otro sí, ordenamos y mandamos que los oficiales que hubieran de labrar al fresco sobre encalados, que es lo que los ocupa, que sean examinados de las cosas siguientes, de lo romano y de follajes y figuras. Entonces, conviene que sea dibujador y sepa la templa que requiere la cal al fresco, porque no se quite después de pintada, aunque se lave. Otro sí, ordenamos y mandamos que los pintores que hubieran de pintar sargas, que eran uno de los instrumentos también más importantes para la propia imagenización, sean examinados en una sarga blanca y de colores, y que sepan dar los aparejos a la sarga conforme a lo que conviene. Y que la templaran con un engrudo conforme se hace en los reinos de Castilla y no con el cacotle, que es una técnica local. Por lo tanto, hay un interés por ir derivando esa actividad tradicional prehispánica hacia unos niveles técnicos que coincidieran de una forma más adecuada con los valores justamente de la cultura española y europea, sobre todo con los valores técnicos, además de iconográficos. Ahora de enfrentarnos al análisis de la pintura de este periodo, habría que establecer dos grandes periodos que aparecen claramente diferenciados, aunque en los dos se den unas funciones similares, aunque con resultados diferentes, en el campo de la actividad. La primera sería lo que se ha denominado la conquista espiritual a través de las imágenes, que el término es de Ricard, que estaría en torno al año 24 y 1570 aproximadamente, y que ha sido denominada en otros casos, como en el caso de Zilán, en el reino milenario de los francescanos, como la edad de oro de estas manifestaciones. Tanto en esta época como en la siguiente, las funciones de la imagen religiosa son varias y diversas. En primer lugar, hay que señalar que tiene, en principio, una función catequético-didáctica. Se tratan o se representan temas claves para la conversión, la conversión, desde el papel de la redención del género humano por la pasión de Cristo, hasta el valor intercesor de su madre, la Virgen. Es, según va avanzando el tiempo, un programa cristológico de salvación, que suele concluir, como se ve en este caso del claustro alto del convento de San Agustín de Acolman, con un juicio final, un juicio final generalmente inspirado en estampas europeas. Evidentemente, esa dependencia de las estampas es muy importante desde los primeros momentos. En esta primera etapa hay una dependencia mayor de la silografía, sobre todo de las ilustraciones de libros y de estampas, que también llegaban sueltas. Algunas comunes que aparecían, ya veremos en algún caso, que aparecían asociadas, incluso adiciones de carácter literario. Conforme va avanzando el tiempo, conforme se supera esa etapa a la que estamos haciendo referencia, esas mismas representaciones se ajustan más con modelos ya grabados que proceden de Europa y que entran en el comercio normal de importación de obras procedentes de Europa. Lo mismo ocurre con todo el sistema de elementos ornamentales, que son más coincidentes con estampas ya grabadas sistemáticas que se defunden por toda Europa que con esas orlas ornamentales de los libros disponibles hasta entonces. A esta función catequético-didáctica hay que sumarle una función exegetico-propagandística y que se interpreta o debemos de interpretarla como un medio de legitimación de la misión evangelizadora de las órdenes religiosas. En un momento en que esa evangelización dependía fundamentalmente de esas órdenes, evidentemente la preeminencia e importancia de las mismas estaban en función de su instalación en el territorio, pero también de su participación en la vanguardia de ese proceso de conversión y catequización de las poblaciones originarias de México. De ahí que aparezcan de forma recurrente santos, misioneros y mártires asociados a veces a personajes de la antigüedad bíblica o clásica, como son las sibilas, por ejemplo, asociados a profetas, a los grandes pensadores de la orden, como hemos visto en la propia iglesia de Acolman. Este es un caso muy singular que todos, quizás la primera imagen con que todos nos iniciamos en la pintura mural nuevo hispana y de las pocas que aparecían en los libros de texto cuando yo estudiaba, que es el grupo de los primeros doce misioneros franciscanos de México y que tuvieron en Huejo Cingo su punto de reunión y de partida hacia otros lugares próximos del territorio mexicano. Están situados en la sala de Profundis, asociados, evidentemente, a una serie de santos y santas de la orden de San Francisco y aparecen perfectamente reflejados sus nombres, como también podemos encontrarlos en otros conventos franciscanos. Este es el caso del convento de San Luis de Tramanalco, donde se representa a uno de esos doce, quizás el más activo, el más movido de todos ellos, que es Fray Martín de Valencia, que incluso estuvo a punto de bancarse en una flota para conquistar la China. No solo sus objetivos estaban en el territorio americano. En el caso, como les he dicho, en otras órdenes, el caso de la iglesia de San Agustín de Acolman, en este presbiterio aparecen no solo los santos mártires fundadores de la orden, sino que van asociados a los profetas e incluso a las sibilas como elementos de prefiguración de la llegada de Cristo. En definitiva, un desarrollo verdaderamente espectacular de estos temas asociados al prestigio y a la preeminencia de las órdenes, tanto en México como en la zona de instalación de las mismas. En el caso de los agustinos es importantísimo, porque este tema, digamos, se mantiene en el tiempo y sobrepasa los límites del siglo XVI, como demuestra el propio ciclo utilizado en el convento agustino de San Nicolás Tolentino de Actopan, en el portal de peregrinos, que es una estructura portaparte desde el punto de vista arquitectónica rigurosamente moderna y con unos referentes clarísimos a la arquitectura más desornamentada que se mantenía en España en la época inmediatamente precedente, hay toda una decoración y es el portal donde se, digamos, acoge a todos los peregrinos que pasan por el lugar, donde de forma explícita se representa, y eso se hace desde los primeros años del siglo XVII, temas agustinianos y sobre todo una serie de santos, hombres, varones y mujeres, en la parte del techo. Algunos de ellos, aunque son del XVII, como es el caso de esta nave agustiniana, podían ser incluso de finales del XVI, dado que existen incluso antes de aparecer los grandes textos del XVII, en los que se ha inspirado gran parte de la historiografía, hay ya estampas grabadas, como es esta de la Speculum Romana e Magnificentia, de 1580, donde el tema es interpretado de forma similar, quiere decir que fácilmente esta nave agustiniana podría estar inspirada directamente en una estampa grabada como esta, sin esperar a las ediciones sobre la orden de Saganustin, que son numerosas en el siglo XVII. Y es verdad que es lo que ofrece en este carácter exogético propagandístico, en lo que ofrece mayores variedad, incluso en los conjuntos monásticos de la misma orden. El convento Agustino de San Miguel, en Charo, en Michoacán, aparecen rodeados de unos espléndidos grotescos, inspirados, lógicamente, en grabados, y con unos temas ornamentales de carácter geométrico, muy inspirados en la tradición local, en la tradición indígena local, aparecen árboles genealógicos de la orden, tanto de varones como de mujeres, de santas de la misma, completando una visión mucho más amplia de la importancia de esta institución en el conjunto. Y es verdad que, además de esta función catequético-didáctica y la exogético-propagandística, hay motivos, una función claramente devocionales. Hay devociones que se imponen desde los primeros momentos, como es la Virgen, en esta visión de la Tota Pulcra, la Virgen concebida sin pecado, a siglos de que esto se convirtiera en dogma de fe en el concilio vaticano I, y que había sido defendido por los franciscanos desde la Baja Edad Media, y que, evidentemente, se impone como elemento recurrente, no solo en los conventos franciscanos, sino en otros conventos. Estas imágenes de la Tota Pulcra van pasando a lo largo del tiempo, adaptando, evidentemente, sus formatos, su composición, su complejidad ecolográfica, evidentemente, a la propia dinámica de los tiempos. Y, por último, no es nada despreciable, y habría que hacer mucho hincapié en ello, dado que, generalmente, es de lo que menos se habla, en los estudios incluso monográficos sobre este tipo de pintura, es el carácter o la función ornamental que tienen algunos de estas pinturas. Y no me refiero, en este caso, a este convento de San Mateo Apóstol en Atalatahuacán, que es un convento interesantísimo desde el punto de vista de la mistificación de los elementos indígenas hispánicos, además, los elementos hispánicos de tradición mudéjaras, donde en su sala de profundis, además de aparecer, lógicamente, un árbol genealógico de la Orden de San Agustín, pues aparece este tipo de decoración, que es una decoración de tipo mudéjar, de lazo y estrellas, de estrellas de ocho, y que aparecen, además, asociados a otras zonas del convento, repitiendo, lógicamente, estructuras de carácter geométrico y ornamental que proceden directamente de la península y de la que ni siquiera había, en estos momentos, elementos grabados. Por lo tanto, hay que pensar la participación activa de algún monje, en colaboración con estos tracuilos indígenas, versado en estos motivos ornamentales procedentes de la península. Y ni que decir tiene que este valor ornamental se traslada a todos los conjuntos, dado que los elementos más importantes de demarcación de estos programas iconográficos se establecen a través de una serie de temas decorativos y de carácter fantásticos, de grotescos, de candelieri, donde, primero inspirados en las orlas de las portadas de los libros, después, a través de la estampa grabada, silográfica o no, posterior, y donde, evidentemente, aparece toda una serie de elementos trufados de iconografías de procedencia de carácter indígena. En esta época, esta que abarca del 22 al 70, podemos decir que hay una serie de esquemas visuales perfectamente definidos por una serie de recursos semánticos instalados en la memoria del espectador europeo que produjeron o tuvieron que producir, necesariamente, en un principio, una gran confusión en los pueblos originarios de Mesoamérica a la hora de asimilar esas imágenes. El sacrificio de Cristo, el papel mediador de María, su madre, u otros temas claves para la inicial conversión de lo que se ha denominado la conversión de supervivencia, y que son radicalmente a los de su tradición cultural y artística. Como ya ha señalado Kruzinski, y cito textualmente, la difusión de la imagen cristiana rebasó mucho el terreno de la catequesis, pues se asemejó a la imposición de un orden visual y de un imaginario. No se trató únicamente de revelar un repertorio iconográfico inédito, caracterizado, entre otras cosas, por la preponderancia del antropomorfismo, sino de inculcar lo que los clérigos europeos por persona, los clérigos europeos entendían por persona humana y divinidad, cuerpo y naturaleza, espacio e historia, ilusión y autenticidad. La imagen cristiana expresaba un pensamiento de índole figurativa, tanto más desconcertante por cuanto los misioneros no lo explicitaban, sino muy parcialmente. Con la difusión de la imagen cristiana, en los frescos, en los lienzos pintados, las sargas, en el escenario de las representaciones teatrales, los religiosos aplicaron un programa subversivo de occidentalización, más que de mera hispanización, aunque las órdenes mendicantes no podrían percibir cabalmente este problema. Las fuentes gráficas utilizadas en este pedido son fundamentalmente de los primeros programas, tampoco fueron de muy gran ayuda en la asimilación de este ideario religioso. Unas culturas acostumbradas a una policromía intensa, a una utilización del color sin timideces, las fuentes de referencia son las que ofrecían, como he dicho, las estampas generalmente silográficas procedentes de Europa, los grabados de las portadas de los libros, fundamentalmente decorativos. Y eso, lógicamente, limitaba gravemente el problema de asimilación de ese nuevo ideario religioso. Basta consultar el famoso, ya clásico, el libro de Norton sobre la imprenta en España entre 1501 y 1520, publicado en el año 66, para ojear las excedentes reproducciones de esas primeras portadas, para no cuenta que los elementos eran muy escasos. Incluso, algunas estampas como esta, que han servido de referente no solo para la pintura, sino incluso con los primeros relieves cristianos, como las que aparecen en las capillas posas de Huejozingo o de Calpan, pues son estampas muy difundidas en Europa, pero muy limitadas. Esta estampa se utiliza, como suelto, se utiliza para portadas de libros, por ejemplo, la glosa famosísima de Mena, la portada, es una portada similar a esta, inspirada en una silografía europea. Incluso, según avanza el tiempo, la dependencia de esos grabados en blanco y negro limita mucho, incluso en temas arquitectónicos, donde hay un repertorio mucho mayor que en otros campos. Fíjense ustedes, por ejemplo, el hecho de que esto que lo hemos visto representado en uno de los conventos agustinos que hemos presentado y que es un motivo recurrente, no solo en México, en toda América Latina y en todas las épocas, está directamente inspirado en una de las estampas del tercer y cuarto libro de Serrio en la edición española de Toledo de 1552. Sin embargo, a partir de esa fecha de 1570 que se cerraría esta primera etapa de conversión, asistimos a unos cambios creo que bastante sustanciales en el discurso de la pintura mural, en lo que en el reino milenario de los franciscanos se refería al cautiverio babilónico de la iglesia indiana. Hay una variación evidente de los temas y de los contenidos de la pintura mural en paralelo al desarrollo de acontecimientos políticos y religiosos que tienen precedentes ya desde mediados de siglo. Entre estos, hay que situar la importancia que tienen los concilios, los primeros concilios mexicanos que se ponen en marcha lógicamente por, que son mandados por la propia preceptiva de Trento, el primero del año 55, el segundo del 65 y el tercero el que viene a rematar la cuestión del año 85. bien es verdad que en estos concilios y eso ocurre con el propio concilio de Trento, no se establece una casuística específica de los temas y cómo se deben representar esos temas, sino que son otros tipos de órdenes, otro tipo de órdenes las que se establece. No obstante, ya desde el primero, he utilizado una edición que es muy accesible de la publicación de los tres primeros concilios por Fray Antonio Lorenzana en 1769, en este primer concilio, en el capítulo 27, ya se dice que no se hagan representaciones en las iglesias, representaciones de teatro, que eran muy importantes para el tema de la conversión y que eran muy importantes porque iban acompañadas de salgas pintadas que complementaban esa actividad teatral que era una forma también, eran autos hechos específicamente para la conversión. Y en el 34 se establece que no se pinten imágenes sin que sea primero examinado el pintor y las pinturas que pintare. Algo que desde el principio yo he insistido era uno de los objetivos de esas escuelas de arte y oficios de los naturales que pusieron en marcha los franciscanos una especie de control primario de las imágenes y que ahora queda claramente establecido a través del control que va a exigir el propio gremio de pintores 1557 que es el que va a examinar al pintor y la propia control de la iglesia y ahora iremos que será quien controlará las imágenes. Este hecho se completa con la instauración de la Inquisición en 1569 y eso tiene una contrapartida que es el desplazamiento de las órdenes militares de las órdenes erigiosas de la tarea directa de la evangelización en beneficio del clero secular y sobre todo del control de las autoridades eclesiásticas y por último una real cédula de 1574 y posterior decreto del 83 en el que Felipe II sanciona la nueva situación desde el punto de vista doctrinal. Con la colaboración del clero secular y las autoridades eclesiásticas se fija el objetivo de la defensa de la ortodoxia católica. anulando cualquier referencia a la tradición prehispánica. Se prohíbe de forma expresa el teatro de la evangelización que es uno de los aspectos según mi criterio más brillantes de los primeros años de la conversión y donde las órdenes religiosas sobre todo los franciscanos dieron un ejemplo verdaderamente importantísimo de adaptación a esa situación tan singular a la que nos habían visto enfrentados con anterioridad. Y por supuesto se prohíbe la traducción del dogma a las lenguas indígenas y por lo tanto dejan de tener operatividad estos catecismos como es el Códice Testariano hacia 1524 porque evidentemente eran considerados unos y otros síntoma de la herejía y por supuesto a ello habría aquí asociado la destrucción y la falta además progresiva o la desaparición progresiva de códices mineados tanto en papel amate como en en papel europeo por los mismos motivos. En el caso de las pinturas muchas de estas pinturas fueron destruidas fueron picadas y encaladas algunas veces solo encaladas y en algunos de los procesos de rehabilitación de estos conjuntos aparecen bajo una decoración clara del 17 muy avanzado del 17 una como es esta monócroma más próxima a los valores de la decoración del regalcimiento del 16 por otra parte ese cambio lleva implícito la imposición de nuevos temas que coinciden en el tiempo con la llegada a Nueva España de artistas principalmente pintores y escultores formados en talleres europeos donde ya se habían desarrollado nuevos contenidos aunque quizás de estos nuevos temas yo voy a señalar los que están más en sintonía con la situación religiosa sobre todo con la propia situación de la población indígena a la que iban dirigida existe un tipo de imaginería que podíamos denominar penitencial que era por otra parte un leitmotiv del teatro de evangelización o sea que prohibido el teatro este leitmotiv sigue ahí latente y aparece de forma recurrente en muchos edificios y que va asociados a ritos y actos litúrgicos y paralitúrgicos de las cofradías el caso de la iglesia de San Miguel de Huejozingo que fue ha sido estudiado por Verdi Wester y Estrada de Guerrero pues se conoce perfectamente ese proceso ese circuito procesional que se desarrollaba por el interior de la iglesia con la salida al cementerio a través de la puerta de la porcíncula y que volvía a entrar en el templo para salir otra vez a la zona atrial donde se desarrollaba una procesión asociada a la cofradía del Santo Entierro cofradía que aparece este es un esquema de las pinturas conservadas que aparece a lo largo justamente de toda esta zona del templo y que ha sido tapada evidentemente en algunas zonas encalada en otras tapadas por retablos o otros elementos posteriores este que ven aquí como vemos es un además tiene unos motivos de grotescos y candelieri muy del 16 en torno a 1570 75 pues está justamente encima de un Santo Entierro que evidentemente es el que se sigue sacando en procesión en la actualidad lo mismo ocurre en otros conventos y de otras órdenes religiosas no es privativo de la orden de San Francisco en el convento de San Juan de Teitipac en Oaxaca en este descendimiento de la cruz evidentemente bajado por frailes dominicos está asociado también a la procesión del Santo Entierro y aparece además en sus inmediaciones representada esa procesión portando el cuerpo muerto de Cristo exactamente igual en unos términos y con disciplinantes en unos términos similares a los que hemos visto en el caso de Huejo V otro tema que si no es nuevo si adquiere unas dimensiones importantes en este momento es lo que podríamos dominar iconografía apocalíptica y de las postrimerías bien evidentemente que como hemos visto ya en el caso de Cuiceo que les puse el infierno es un buen complemento al juicio final es algo que aparece siempre en un rinconcito a la izquierda de Cristo justiciero y salvador pero a partir de unas fechas determinadas aparece adquirir unas dimensiones verdaderamente desproporcionadas desproporcionadas respecto a la etapa anterior y claramente dirigidas a la población indígena el infierno adquiere este mayor protagonismo en este caso es la capilla abierta de Actopan una de las más espectaculares de este periodo donde el testero se decora con una serie de temas que van desde el Génesis al Apocalipsis y sin embargo todos estos dos laterales que suman casi el doble de lo del testero se decoran con escenas infernales escenas infernales especialmente relativas y ahí está el kit de la cuestión a pecados de la idolatría la lujuria y la antropofagia ritual asociadas lógicamente o que se asociaban de una forma a veces arbitraria a las culturas prehispánicas evidentemente vemos como frente a un tema iconográfico y decorativo como es este como les indicaba procede de un manual de arquitectura que es el tercer y cuarto libro de Serlio se desarrollan toda una serie de escenas en ambos laterales de esa enorme capilla monumental muchos de ellos todavía inspirados como es el caso de esa gran boca del monstruo que se abre a los infiernos inspirado lógicamente en estampas grabadas europeas pero donde estos temas apocalípticos adquieren un papel importante esto no solo se da en la topa también se da en la capilla abierta de xosoteco en hidalgo se da en otras capillas aunque no con la intensidad que en esta de actopan donde como les decía los temas apocalípticos alcanzan una dimensión verdaderamente espectacular son en obras como estas pinturas sobre papel amate realizadas por Juan Gerson que es el nombre de un tranquilo de un pintor indígena están en el sotacoro del templo de la asunción de Tecamachalco más de la mitad de sus 28 representaciones que ya fueron estudiadas de una forma yo creo que bastante acertadas por Reyes Valerio y a las que acudió después Santiago Sebastián que fue quien las documenta en 1562 en una época relativamente temprano son pasajes de la apocalipsis este sería el esquema de ese socotocoro con todas estas serie de temas la mujer vestida de sol y el dragón el toque de la cuarta tompeta la bestia del mar y la bestia de tierra la medición del templo que son todos ellos temas apocalípticos y que evidentemente están asociados a esas prostimerías no obstante entre estos temas nuevos es necesario insistir en uno que no por su escasez es casi un ejemplo único que aparecen motivos parciales en otros lugares es una expresión muy sofisticada de conceptos cristianos en clave prehispánica ya habíamos dicho que la reacción del tercer concilio mexicano en 1565 ante ciertas licencias asociadas a la tradición prehispánica eran consideradas heréticos y que se habían incluso encalados conjuntos coincidentes con estos postulados como es el caso de estos que les presento ahora que es la decoración o el programa iconográfico de la iglesia de San Miquel Tismiquilpan en el estado de Hidalgo que es un tema verdaderamente singular este templo se funda en 1550 fue construido nada menos que por fray Andrés de Mata uno de los doce famosos franciscanos que inicia la conversión en México y sus pinturas fueron encaladas en su momento debido a esta reacción tridentina y fueron redescubiertas en 1959 hace relativamente poco por el párroco local y ejercen como pueden apreciar por su forma por su contenido por su ubicación por su colorido una importante digamos impresión son escenas bélicas por lo tanto muy chocantes en el interior de un templo cristiano una zona donde tenían un acceso muy limitado la población indígena son escenas donde aparecen elementos simbólicos asociados como es el jaguar o es el águila a la tradición prehispánica son escenas junto con una serie de grotescos que van enlazando esos temas a lo largo de toda la iglesia grotescos en azul que es el color de la sangre en los murales mesoamericanos el color de esa sangre de las de las guerras prehispánicas aparecen toda una serie de personajes de carácter fantásticos como son estos centauros monstruosos y sobre todo personajes vestidos y con armas conforme a la indumentaria prehispánicas evidentemente por todas esas razones por su ritmo compositivo por los motivos por el intenso color por la utilización muy concreta de ese color azul que decora o que se utiliza en toda la decoración de la iglesia hay que relacionarnos necesariamente con la pintura mural prehispánica que tuvo unas grandes manifestaciones en la época anterior su significado desde un momento era inquietante porque no podían los primeros investigadores que se ocuparon de ello a partir del año 59 les parecía insólito que un tema de este carín pudiera estar decorando el interior de una iglesia si evidentemente lo leyéramos en clave prehispánica sin embargo este este tema estudiado por Escalante Gonzalvo que realizó una lectura bastante convincente dado que asoció el ciclo este ciclo que aparece a lo largo de toda la iglesia también desde la entrada de la iglesia hasta el presbiterio con la guerra con los chichimecas que había realizado la propia población de Ismiquilpan los chichimecas era un pueblo de frontera en estos momentos era un pueblo no convertido era un pueblo medicoso era la antítesis del buen indio que quería las órdenes religiosas y esta población de Ismiquilpan evidentemente contribuyó a mediante una guerra a la rectificación evidentemente de estos problemas y evidentemente no solo podíamos poner infinidad de detalles en los hay magníficos de estas composiciones que vistos en detalle parece casi que fueran pinturas prehispánicas más que hechas en el siglo XVI porque además de esta constancia de la participación de la población indígena de Ismiquilpan en la lucha contra los chichimecas importantísima para asentar la frontera será también subyace el problema típicamente cristiano entre la guerra del bien y del mal tanto desde el punto de vista cristiano como desde el punto de vista indígena el propio águila y el jaguar son emblema de esta dualidad ideológica para terminar quisiera referirme a que sea muy brevemente a otras escenas que se van poniendo de moda y que adquieren una importancia radical en el siglo XVII aunque yo creo que algunas fueron trazadas de forma tímida incluso en época anterior me refiero a las escenas de martirio que eran potenciadas por Trento y que desde el punto de vista de las órdenes religiosas pues venían también a mantener aparte de las de esa idea del martirio que había que potenciar esa iglesia martirial por los propios postulados del concilio también servía para mantener la importancia de esas órdenes religiosas en ese camino del martirio que era tan importante para la iglesia católica desde finales del XVII desde principios del siglo XVII aparece una serie de ciclos como es el ciclo este concreto el ciclo de la persecución y martirio de los protomártires del Japón y que estaba decorando la iglesia o que está decorando la iglesia del convento de la asunción de Nuestra Señora de Cuernavaca que hoy es la catedral el ciclo que lo fecha Fontana Calvo a mediados del siglo XVII yo creo que podría ser incluso anterior porque ya hay desde muy principios del siglo desde 1601 una relación del martirio que los seis padres descalzos franciscos tres hermanos de la compañía de Jesús y 17 japoneses japoneses cristianos padecieron en Japón hay relaciones ya desde el primer año del siglo XVII que pudieron servir perfectamente para establecer un ciclo narrativo como el que tapiza todos los muros de la iglesia sobre además unos elementos ornamentales que también son muy de principios del siglo XVII que han sido sustituidos esos grotescos con Puti por una serie de serafines y que evidentemente siguiendo puntualmente el propio el propio libro de Fray Juan de Santa María no habría habido ninguna dificultad para decorar o plantear este ciclo iconográfico desde los primeros momentos del siglo y no esperar hacia el siglo XVI hacia mediados del siglo dado que los libros publicados a partir de entonces ofrecen pocas diferencias en cuanto a las escenas de instalación en la zona del Japón y del posterior martirio como este lo mismo podemos encontrar en otros conventos de otros órdenes con el convento de San Juan Bautista y Tapalapa la ciudad de México donde aparece este conjunto de mártires agustinos este también de principios del XVII y uno muy interesante aunque por razones puramente técnicas no pude incorporar a mi a mi powerpoint se resistió la imagen a entrar que es uno que hay se lo recomiendo que lo puedan ver incluso en internet uno cae en Zacualpan de Amilpas en el estado de Morelos donde aparece Cristo redentor portando la cruz como señal del sacrificio del martirio rodeado de santos agustinos y a ambos lados de la sala de profundis todas las arquerías con santos mártires de la misma orden todos estos temas se completan de una forma más o menos activa con otros que evidentemente surgen y se mantienen de la tradición del tema del tema cristiano algunos con cierta existencia en algunas órdenes religiosas como es el caso lógicamente de la orden de de San Agustín donde aparecen los temas de las tebaidas de la vida hermítica en un momento además en que los orígenes hermíticos de la orden no tenían mucho que ver con la función digamos doctrinal y existencial que hacían estas órdenes en el continente americano y sobre todo se siguen manteniendo a lo largo del siglo XVI XVII incluso gran parte del XVIII pintura mural en los conventos y en las iglesias novohispanas donde en principio se establece como leitmotiv común ese programa cristológico de salvación que es el que inspira la mayor parte de las representaciones después del concilio de Trento planteando una de las manifestaciones si no más brillantes si más interesantes del arte mexicano muchas gracias aplausos aplausos gracias aplausos gracias a la